En edad adulta, tiene el cerebro más pesado. Tiempo. Vamos a ver. ¿Qué descartarías primero? Pues, sinceramente, no. ¿Nosotros? Sí, yo... Yo descartaría la cabra. La cabra, yo descartaría la cabra. Bueno, pues venga, cabra. Cabra rojo, venga. Vamos a ir eliminando a uno. Continúa. Bien, vale. 115 gramos. A ver, yo me quedaría entre gorila y ser humano. ¿Tú crees? ¿Cerdo y vaca? Esa la vaca también es grande. Sí, pues quitamos el cerdo entonces. Quítale el cerdo, venga. Sí, ya veis que pasa. Venga, a ver. Venga, va. 180. ¿Le costará más el cerebro a un gorila que un ser humano? De gorila es más grande. Bueno, pues, ¿nos quitamos a nosotros o qué? Sí, bueno, vamos a matarlo. Sí, seguro. Sería bastante gracioso que nos quitásemos. Venga, va. A ver si va. Los hemos quitado. A ver, el cerebro de un ser humano son unos 1300 gramos. Y la vaca y el gorila no llegan a 500. ¡Qué poca fe tenéis en el ser humano! Sí, la verdad. ¡Qué poca fe en nuestros sexos! ¡A Playa! ¡Nos rasaje! ¡Nos rasaje! ¡Nos rasaje!